Amigos de Sobre Ruedas, como ya es costumbre, nuestros segmentos tecnológicos pues hablar de algo puramente tecnológico y no hay nada como los teléfonos. En este caso la empresa francesa Alcatel nos ha hecho llegar un nuevo aparato un aparato que viene a revolucionar y que viene también a hacer innovaciones dentro de este segmento tan competitivo de los teléfonos tipo Smart o teléfonos inteligentes. Este es el Alcatel One Touch Idol 3, pantalla de 5.5, bastante grande, el teléfono de hecho es 15.2 de alto por 7.6 de ancho una de las cosas que más me gusta, que si bien es cierto es un teléfono relativamente grande, es un teléfono que nada más pesa 140 gramos lo que lo hace dentro de su segmento posiblemente el más ligero, el más liviano que hemos sentido y obviamente ergonómicamente pues nos parece que está muy bien. Si seguimos con la apariencia, creo yo que es uno de los teléfonos más elegantes con los que yo me he topado aparte de esto pues me gusta mucho la manera en que se puede agarrar. Realmente nuestros amigos de Alcatel nos lo dieron por cerca de dos meses, tenemos ya de tener este teléfono lo que nos dice a nosotros es que ya hemos realmente probado y reprobado lo que es capaz de hacer este teléfono inteligente. 2 GB de RAM lo que lo hace bastante rápido, 16 y 32 GB, este es de 32 GB y puede ser ampliado, de hecho tiene la ranura donde metemos el SIM ahí mismo igual que en Samsung por ejemplo, ahí mismo podemos poner pues lo que es esa memoria extra que nunca está de más, sobre todo cuando contamos con un aparato que tiene 13 megapíxeles en su lente y una de las cosas que yo debo admitir que es lo que más me gusta es la conectividad que tiene este aparato aparte de que es 4G, el aparato también se puede conectar, podemos utilizarlo como control remoto cosa que esta virtud pues no han perdido algunos teléfonos nuevos, este teléfono todavía lo tiene y otra de las cosas es el hecho de que tiene radio, otros también me quitaron el radio, este lo sigue teniendo en lo cual también es algo que nos gusta mucho pero yo creo que la más grande fortaleza que tiene lo que es el Alcatel One Touch Idol 3 es no solamente el sonido que ha que utilizar parlantes JBL que para los que saben JBL es muy conocido en esta fineza de lo que son los parlantes en este caso tiene parlantes en los dos lados, o sea que realmente tenemos un sonido realmente estéreo diferente al mono que de repente estamos acostumbrados ya en otros aparatos como el iPhone por ejemplo que sigue insistiendo en tener solamente un parlante y lo mismo pasa con algunos teléfonos de Samsung pero no termina ahí realmente lo que más nos ha sorprendido sobre este teléfono es el hecho de tener el concepto por primera vez en la historia que nosotros hemos visto un teléfono con este concepto de reversibilidad lo que hace este teléfono en realidad y que lo hace realmente especial es que no importa de dónde lo agarremos, si tenemos una llamada telefónica no importa de dónde lo agarremos, el teléfono tiene micrófono y tiene auricular por los dos lados entonces en realidad lo podemos agarrar al revés y siempre podemos hablar lo mismo pasa cuando queremos de repente nosotros navegar en él podemos hacerlo reversiblemente entonces no tenemos que estar realmente viendo lógicamente habrán cosas, no tiene botones en frente, por eso es precisamente reversible y lógicamente hay cosas que no podemos cambiar, por ejemplo la cámara solo está en un lado o sea no hay una simetría directa por el otro lado pero en realidad esas no son cosas que realmente molestan así que yo creo que estamos ante un aparato realmente muy interesante que ya está en el mercado de Honduras puede preguntar por él, vale la pena que lo conozca yo creo que por el precio es uno de los aparatos que más le puede convenir a usted porque si tiene muchos atributos de la alta gama por un precio de la gama baja y esto es lo que lo hace realmente accesible en realidad es un teléfono muy por debajo de los 500 dólares lo que hace que sea un aparato con mucha demanda